Necesito que, si lo tienen en el celular o lo imprimieron en otro lugar, lo saquen para que no tenga dificultad en la lectura cuando yo le vaya a compartir. Yo no tengo la obra. Listo, vamos a ver la obra. Es la página 36. Página 36. No tengo la obra. ¿Mande? Sí, señor, no va a aclarar donde dije esa página de la obra. Yo no, me elijo, yo no. Aquí ya les compartí. Tenemos Julio Cortázar, La Casa Tomada. Vamos a ver si le podemos hacer un poco más de zoom. Ya. Ya sabe, yo le voy nombrando y va leyendo con un esferito o un lápiz en la boca. Póngame atención. No quiero que se ponga el lápiz hasta atrás en las muelas. No, sino en la parte más externa, aquí en los dientes incisivos. Así. No caninos, no muelas. En la parte más externa. Entonces, empezamos, por favor, con la lectura. Helen. Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos. El abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos Irene y yo a persistir solo en ella. Lo que era una locura, pues en casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete. Y a eso de las once, yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer. Fuera de unos platos sucios, nos resultaba grato almorzar pensando en la casa. Gracias, Helen. Siga, por favor. Richard, Alexander. Dice, en mi internet, no la escuché, desde donde se quedó. Sí. Ya. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa, profundo y silenciosa. Y como nos bastillábamos para mantener limpia, a veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther. Esther. Esther, no lo hizo ahí. María Esther. Antes que llegáramos a comprometernos, entramos en los 40 años con la expresada idea de que nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesario clausura de la generología, asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. ¿Sigo? Sí. Nos moriríamos allí algún día, vagos y equivos. Primos se quedarían con la casa y la echarán al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos, o mejor nuestros mismos, la voltearemos justiciamente, antes de que sea desmantelada la verdad. Gracias. Antes de que fuese demasiado tarde, por favor vaya señalando palabras que no conoce como genealogía, esquivos, y las agrega a su glosario. Siga, por favor. Yalitza. Es donde hay nada molido. Irene, Irene era una chica nacida para no molestar a nadie aparte de... Con un lapicito en la boca, Yalitza. Estamos leyendo así. Eso, vamos. Finalmente se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa, la voz, el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, bellas para mí, mañanitas y chalecos para ella. Gracias. Siga, por favor. Farid. Juan, Sebastián. Para una. Ya, ya, Lice. Ya. A veces tejía un chaleco y después lo restrejía en un momento, porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana acercada, resistiéndose a perder su forma de alguna rora. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolverle mis tres madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta, pues la debería de preguntar panamente si había novedades en la literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valiosa a la Argentina. Gracias, Siga, por favor. Yair. Pero es de la casa a la que me interesaba hablar. De la casa de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho Irene sin el tejido? Uno, pudo leer, releer un libro, pero cuando un puyóver está terminado no se puede repetir sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de Alcanford, lleno de pañoletas blancas, verdes, lilas. Estaban con una salina y ampliadas con ellas. No necesitaba ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata del campo y el dinero aumentaba. Pero Irene solamente le entretenía. El tejido mostraba una desresa maravillosa. Y a mí se me iban las horas viéndole. Las manos, las manos como erizos plateados, agujas, yendo y viendo, viendo y una o dos. Gracias, Siga, por favor. Andrés. Aquí estoy. Con astillas en el suelo, donde se agitaba constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada que la mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte de la ala delantera, donde había un baño. La cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un saguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. De manera que una entraba por el saguán, había la cáncer y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Gracias. Ahora. Siga por favor. Ariel. María Augusta. Yes. Avanzando por el pasillo, se enfranqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien, se volvía a girar a la izquierda justamente antes de la puerta y se abrió en un pasillo más estrecho. Se llevaba la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía a uno que la casa era muy grande. Si no, traba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora. A menos para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esa parte de la casa. Parece que nunca íbamos más allá de la puerta de roble. Salvo para ser un pieza. Hoy es increíble cómo se junta tierra y los muebles. Gracias. Siga, por favor. Dilan. Buenos Aires era una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de la consola y entre los rombos de las carpetas de macramé. No trabajo sacarlo bien con plumero. Vuela y se suspende en el aire un momento después. Se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la covita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina. Cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca, el sonido venía impreciso. Verá, tiene que respetar los puntos, darle su espacio. Cuando llegue un punto digo gracias. Javier. El sonido venía impreciso y sordo. Con un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí. Al mismo tiempo, un segundo después, en el fondo del pasillo que atraía desde aquellas piezas hasta la puerta, me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Gracias. Fui a la... Siga, por favor, Christopher. Bajó mucho, profe. Aquí está. Fui a la cocina. Yair Camacho. Fui a la cocina caliente a la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate, le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces dije recogiendo las agujas. Tendremos que vivir en este lado. Ya estaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo. Estaban todos en la biblioteca. Irene se dañaba una carpeta. Gracias, Iga Anthony. Un par de pantuflas de que tanto la obligaban en el invierno. Yo sentía mi pipa en negro y creo que Irene pensó en una botella de expediena de muchos años. Con frecuencia. Pero solamente sucedió los primeros días. Cerrábamos algún cojón de la cómoda que nos miraba con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todos lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventaja. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo a las nueve y media, por ejemplo. Nos daban las once y ya estábamos de los desplazados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudó a mejorar el almuerzo. Gracias, Iga Ismael. Nayde Lin. Diana. Alejandro. Sí, Lissi no escuchó bien, Lissi. Lo pensamos bien y se decidió esto. Desde aquí le... Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos basta con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida si hambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para coger. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá. Y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno de esos, cada uno en sus cosas. Casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene que era más cómodo. A veces Irene decía... Gracias. Siga, por favor. Diana. ¿Lisa, si me escucha? Sí. Sí. ¿Lisa? Sí, sí te escucho. Ah, ya. Es que hay veces que el micrófono no va. Dale, lee. Díseme, ¿me puede decir dónde se quedó, por favor? Aquí. Fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿Qué se me ha ocurrido? No da un dibujo de trébol. Un rato después, era yo el que ponía ante los ojos un cuadrito de papel para que viese un mérito de algún sello de Open o Malmedy. Estábamos bien y poco a poco empezamos a no pensar. ¿Se puede vivir sin pensar? Cuando Irene soñaba en alta voz y yo me desvelaba enseguida, nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. No oíamos respirar, toser. Presentíamos el ademán que conduce a la llave del elevador. Los mutuos y frecuentes insomnios. Gracias, Siga, por favor. Gracias, Siga. Pablo. Gracias, Siga. Gracias, Siga. Y, por favor. Pero cuando tornábamos a las dormitorias y al living, entonces la casa se ponía callada y no había luz. Hasta que pisábamos mal espacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche cuando Irene empezaba a soñar en altavoz me violaba enseguida. Gracias. Siga por favor, Angelín. A ver. Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias de noche. Un lápizito en la boca. Sí. De noche siento sed y antes de acostarme le dije a Irene que íbamos hasta la cocina a servir un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio ella tejía. Oye ruido en la cocina. Tal vez en la cocina Irene le llamó la atención. Mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que no era de este lado de la puerta de roble. En la cocina y el baño o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. Gracias. Siga por favor, Gabriel. En la pantalla primerito. Ya. No nos miramos siquiera a Marene el brazo de Irene. No nos miramos siquiera a Marene el brazo de Irene. que nos ayudamos en el saguán. Ahora no, no se oía nada. Gracias. Diga por favor Emilia. Han tomado esta parte dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las cebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando yo que los humillos habían quedado del otro lado solté el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? Le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15 mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera y quedaran las once de la noche. Rodré con mi brazo en la cintura a Irene. Yo creo que ella estaba llorando. Y salimos así a la calle. Gracias. Antes de alejarnos diga por favor Lissette. Ya Lissette. Lissette, ¿dónde se quedaron? Antes de alejarnos. Ya. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esta hora y con la casa tomada. Ya. Muchísimas gracias jóvenes. Ya sabes lo que tiene que hacer el trabajo de obra literaria. Un pequeño resumen. Tiene que señalar personas. Díjemelo, yo no tengo la obra. Espacios. Ya les enviaron al WhatsApp. Todos tienen en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? No, Díjemelo, no. Ok, ya te voy a mandar. ¿Ya? Yo no estoy listo. Ok, ya les mando. Yo no, yo no igual. Ya, ya te mando, no te preocupes. Yo tampoco, yo no estoy listo.